Ahora todos un aplauso. Amén, gloria a Dios. Así es, mi hermano, así como estamos ahí, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a la palabra que vamos a recibir esta mañana, este día, y declaramos que da frutos. Padre bendito, mi Dios, te doy gracias en esta mañana, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por el gozo, la paz que tú has puesto, Señor, sobre cada uno de nosotros este día. Amén, gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor, tu misericordia este día, Señor, se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por todo lo que tú has añadido, Señor, a nuestras vidas. Te quiero pedir que te pongas tu mano sobre tu cabeza y vas a repetir conmigo estas palabras. El Señor está sobre mí por cuanto me ha bendito. Amén. Eso que tengo que hacer, mi hermano, es una declaración de una apertada que está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él está sobre nosotros por cuanto nos ha bendito. Porque he hablado un poco de esto, porque el jueves hablábamos acerca de la sanidad del alma y empezábamos con esta declaración en nuestra vida, que Él está sobre nosotros por cuanto nos ha bendito. Amén. Y en esta mañana yo quiero hablarte sobre algo que tiene que ver con la sanidad del alma, pero también tiene que ver con lo que muchas veces nosotros estamos expectando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso que el tema de esta mañana es el amigo fiel, el gran tesoro. Sabemos que la palabra dice que Él es nuestro amigo fiel, ¿verdad? Amén. 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 Pero yo me dejaba y me ponía a pensar en estas palabras y realmente evaluaba sobre mi vida quién realmente es el Señor en mí para poder yo hacer propia esa declaración. Jesús, mi fiel amigo, ¿verdad? Amén. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, realmente tu palabra dice que tú eres fiel para con nosotros y nos llamas amigos y nos llamas amigos y permaneces fiel y estás ahí con nosotros, pero realmente tú y yo en algún momento nos podemos constituir amigos de Él, ¿verdad? Y esa es la pregunta y esa es la inquietud de mi corazón. Y yo hablaba de, hacía memoria de esto porque realmente muchas veces nos tomamos a la ligera de esto y decimos que Jesús es nuestro amigo, ¿verdad? Y es una verdad, es una declaración en su palabra, pero realmente tú y yo nos podemos constituir amigos de Él. Y algo que me hacía meditar el Señor era en, ¿cómo está mi relación con mi amigo, con mi hermano, con el cercano? ¿Realmente soy amigo de Él? ¿Realmente al día de hoy todo el mundo yo podemos decir que tenemos un amigo cercano? Y yo me ponía a meditar en eso y me recordaba de mi infancia, ¿verdad? Y la palabra dice que debemos de ser como niños para generar el primero de los cielos. Y yo me recordaba que de mi niñez yo tenía amigos, amigos fieles, amigos íntimos, ¿verdad? Comíamos del mismo plato, nos tomábamos de la misma botella, ¿verdad? Hacíamos muchas cosas juntos y yo me decía a este tiempo que realmente, ¿cómo he dejado de practicar eso? En mi vida personal y en mi vida con el Señor. Porque en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús que cuál era el primer mandamiento o el más grande mandamiento. Y Él les dijo, en esto se resuma la ley, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo meditaba en eso y me ponía a pensar realmente, yo estoy dispuesto a amar a alguien más como me amo a mí mismo, ¿verdad? Y hablando de eso y meditando sobre eso, mi hermano, yo me puse a buscar en la palabra, ¿verdad? Me he inquietado en mi corazón de eso porque realmente tú y yo debemos de entender algo, que es bonito decir que Él es nuestro fiel amigo, pero qué bonito es que alguien diga que tú eres su fiel amigo. Eso es algo tan lindo, ¿verdad? Que alguien pueda decir que tú eres un fiel amigo para esa persona y que pueda reflejarse en tu relación con el Señor. Que realmente tú y yo podamos decir que somos amigos de nuestro Padre. ¿Verdad? Amén. Amén. Ok. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y quiero ir a San Juan 15.13. Si está la imagen en la pantalla. Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios en San Juan 15.13. Dice, nadie tiene mayor amor que es que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Amén. Dice que no hay nada mayor que poner la vida por un amigo. Jesús lo hizo, ¿verdad? Pero realmente se nos hace fácil ver ese sacrificio de la cruz. Porque es bonito saber que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y Él dio su vida porque en un momento Él se constituyó nuestro amigo. Pero muchas veces debemos de meditar y pensar como hijos de Dios que estamos dispuestos a dar la vida por alguien más. ¿Verdad? Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer todos los días cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos a ver esa declaración en la palabra de Dios solo como algo que Jesús hizo y que estaba dispuesto a hacer por ti y por mí. O nosotros mismos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio por alguien más. Porque como pueblo de Dios, como hijos de Dios, debemos de entender que tenemos que tener amor, ¿verdad? En nuestra vida y parte de eso era lo que hablábamos el jueves de pasar por alto las faltas, perdón, las ofensas y todo eso. Y realmente tú y yo debemos de meditar en eso. Y ponte a pensar en tu infancia un poco y recuerda de aquel amigo o aquella amiga con la que compartías tanto. ¿Verdad? Y traje memoria a eso y ponte hoy, a día de hoy, y piensa, ¿realmente tengo un amigo tan íntimo en este tiempo? ¿Realmente cuento con alguien con el que pueda tener tanta intimidad? ¿Y por qué hago de eso, mi hermano? Porque hoy en tibia la amistad se ha desvalorizado. Hoy ya la amistad no existe realmente, no se practica. Existe la hermandad, ¿verdad? La hermandad en el pueblo de Dios, ¿verdad? Nos vemos como hermanos, nos saludamos, nos servimos, pero realmente vivimos como amigos dentro del pueblo de Dios. Y sobre eso estaba meditando y el Señor me hacía ver mucho de esto, ¿verdad? Fíjate lo que dice el Señor cuando Él dice que Él es nuestro fiel amigo. Dice en el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso dice en cuanto a la relación tuya y mía con el Padre. Si tú y yo nos consideramos amigos de Él, ¿verdad? O Él nos hace considerar amigos de Él, dice que son aquellos que hacen lo que yo os mando. Entonces, realmente tú y yo tenemos que pensar en esa relación que tenemos con el Padre y si realmente esa declaración al día de hoy está siendo rema en nuestras vidas. Si realmente al día de hoy hacemos lo que Él manda que hagamos, como amigos de Él que somos. La verdad, prueba de ello fue en el Antiguo Testamento de Abraham, ¿no? Abraham dice que Jesús lo llamaba su amigo, pero Él estaba dispuesto a hacer todo lo que Él le mandaba. Aún dejó su tierra, a su parentela, aún le creyó por una descendencia incontable, aún creyó muchas cosas y aún en su vejez pudo ver cumplida la promesa. Y fue algo difícil en Él porque aún cuando le entregó la promesa que era su hijo, recuerden que hubo un momento que se lo pidió, ¿verdad? Lo pidió para que lo sacrificara, lo presentara. Y realmente todo esto es de meditar, ¿verdad? Es de que tú y yo podamos pensar y meditar en estas cosas. Y mira lo que dice en el verso 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Entonces realmente cuando tú y yo tenemos esa relación de amistad con nuestro Padre Celestial, podemos estar confiados que Él nos va a revelar todo lo que viene de mi Padre. Muchas veces, no sé si a ti, como a mí, en algún momento nos ha pasado que nos ponemos a orar, tenemos un tiempo de oración, de oracionar, y no conectamos. Y no encontramos esa conexión. Y a veces estamos buscando nosotros conectar con el Señor, pero a veces no se da, y traía memoria a esto, porque dice la palabra que Él nos ha llamado sus amigos, pero ya ahora nos reconoce como sus siervos, porque al siervo dice, perdón, dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos, porque las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que muchas veces cuando tú y yo nos conectamos, es porque a lo mejor todavía no estamos en el verso 14. ¿Verdad? Los brindamos, omitimos el verso 14, y pasamos mejor al verso 15, que está muy bonito. ¿Verdad? Pero realmente, el Señor quiere que tú y yo podamos poner en práctica el verso 14 en nuestras vidas. Hacer todo lo que os manda. ¿Verdad? Que tú y yo podamos hacer todo lo que el Señor en un momento nos manda hacer, y podamos ser obedientes. Amén. Amén. Y mira lo que me llama la atención acá en el verso de José. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Dice, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. A mí me llama la atención esto, porque en algún momento, cuando tú ves los evangelios, tú te das cuenta que Jesús fue amigo con todos. Él no hizo acepción de personas. Pero Él escogió a sus amigos, a sus discípulos, a sus cercanos. Él estaba ahí para todo el pueblo, y él era amigo de todos. Se movía a misericordia por todos. Todos lo buscaban, porque veían en Él algo de lo cual ellos podían obtener. Esa paz, ese amor, esa mansedumbre. Porque yo te voy a decir algo, si Jesús no hubiese tenido algo tan especial, yo me imagino a un montón de gente escuchando varios días predicar en el mundo. Si a veces a ti y a mí, con 45 minutos o una hora, en la iglesia, ya nos pican los pies por retirarnos. ¿Verdad? Imagínate la intimidad que esta gente tenía con el Señor, o lo que el Señor reflejaba en su momento, que estas personas estaban dispuestas a estar días enteros escuchando su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces dice que no me elegiste vosotros a mí. Realmente, tú puedes ser amigo de todos. que vas a tener con todos, con todas las personas que conoces. Pero es responsabilidad tuya realmente escoger a tus amigos. Pero necesitamos tener amigos. Es necesario. Es necesario que tengamos un amigo. Primeramente, nuestro amigo íntimo es quien te usamos, ¿no? Pero vayámonos a lo práctico, vayámonos a lo personal. Tú y yo necesitamos tener un amigo íntimo. No solo uno, podemos tener varios amigos, con los cuales podamos tener esa intimidad y un cliente. Podemos decir que nosotros hemos elegido a esa persona para brindarle esa amistad. ¿Amén? Amén. Mira lo que dice en el verso 17. Esto os mando a que los améis unos a otros. ¿Amén? El Señor nos está mandando a que tú y yo nos amemos los unos a los otros. Y mira las cualidades que Jesús tiene, que nuestro Padre tiene cuando Él es nuestro amigo. Hay unas cualidades tan especiales que Dios deja ver en su palabra, y eso está en Salmos 144.2. ¿Amén? Ahí está la pantalla. Mira lo que dice la palabra. Misericordia mía y mi castigo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y me llamaba la atención porque yo me fui a otra versión de este amiento amado. Parte de la Biblia de la versión Dios habla hoy. Y eso no está en la pantalla, pero lo voy a leer acá. Y dice, Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con Él me protejo. Esta versión me llamó mucho la atención porque es un poco más amplia, ¿no? Imagínate las cualidades que tú debes de encontrar en un amén. O las cualidades, mejor dicho, que alguien tiene que encontrar en ti. Porque esa es la pregunta. A veces yo quiero encontrar muchas cosas en la otra persona que es mi amigo, pero a veces yo no tengo eso para ofrecerle a mi amigo. Entonces, realmente, tú y yo vamos a estar dispuestos a tener características que ofrecerle a alguien. La característica más grande de Jesús era que Jesús siempre tenía algo que ofrecer. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener algo que ofrecer en este tiempo. ¿Verdad? Tenemos que ofrecer algo. Y eso me llamó la atención de Salmo 144.2 en esta versión porque dice, Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección. Un amigo puede encontrar protección en ti, como tú lo encuentras en el Señor. Y hay que dedicar. Dice, mi alto escondite. Alguien puede encontrar en ti un lugar donde resguardarse, en alguna necesidad, en alguna dificultad, como tú y yo lo encontramos en nuestro Señor. Porque eso es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre. Encontramos ese amigo fiel, encontramos un lugar de protección, encontramos un lugar alto donde nos podemos esconder, guardar, resguardar. Amén. Mira lo que sigue diciendo, mi libertad. Tú puedes tener una palabra que traiga libertad al corazón de tu amigo que está afligido, como tú y yo la encontramos en nuestro Padre Celestial. Mira qué tan grande estándar es realmente la amistad. La amistad tiene un estándar tan alto. Si lo comparamos con lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, está dispuesto a darnos a nosotros. Amén. Dice que Él es mi escudo y con Él me protejo. Un amigo en ti puede encontrar esas cualidades. Que tú puedas ser escudero de esas personas. Y cuando habla de escudo, me llama la atención porque me venía a referencia de la palabra escudero. ¿Verdad? Y un escudero es alguien que resguarda del ataque del enemigo. ¿Verdad? Entonces, realmente, tú y yo estamos dispuestos a resguardar el corazón de nuestro amigo. Como el Señor guarda el corazón de nosotros. Estamos dispuestos, mi hermano, realmente, a tener esas cualidades en nosotros y poder ser protección para alguien más. Amén. ¿Por qué hago de esto, mi hermano? Porque realmente, como te digo, he visto esto y lo digo en mi primer lugar. Porque al día de hoy yo puedo decir que en ese tiempo, lamentablemente, solo puedo contar a lo mejor con tres amigos. Amigos cercanos. Amigos en los que tal vez yo puedo brindarles la amistad tanto que ellos puedan abrir su corazón y yo pueda abrir el mío y podamos compartir y podamos tener la certeza que ese secreto que tú le cuentas a tu amigo no vaya y lo divulgue. O vaya y te ponga en mal con otras personas. ¿Cómo entiendes cuál es el punto? Que un verdadero amigo tiene que estar dispuesto a respaldarte. ¿Verdad? Hacer como una tumba, decimos, comúnmente, en la calle, ¿no? ¿Verdad? Una tumba. Cerrada, no abierta. Porque imagínense una tumba abierta y ya... ya nos... nos dimos mal. Bueno, entonces, ¿por qué hablo de esto, mi hermano? Porque, realmente, viendo todos estos aspectos y viendo en primer lugar mi persona, yo me iba a... a Lucas, Lucas 15-27. Es una... una enseñanza que es muy conocida por muchos que habla de hijo pródigo, pero realmente yo no quiero hablar de eso si no quiero hablar del verso 27. Algo que me llamaba la atención porque se dedica mucho del hijo pródigo porque tomó los bienes, se fue, lo malgastó y tal, 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 pero se habla un poco del hermano. Se habla muy poco de lo que el hermano representó en esa parte de la vida de su hermano que tomó la mala decisión de irse de casa de su padre. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 15-27. Dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y yo me ponía a pensar que quien dijo estas palabras como que había sido alguien de la servidumbre, ¿no? El mayordomo, el ganado, el criado, alguien. Pero me llama la atención ¿qué tono de voz pudo haber usado o qué maldicia pudo haber tenido en la voz para que el hermano se enoje? Porque más adelante vemos que el hermano se enoja. A veces hay personas que vienen a nuestra vida y sutilmente nos traen un comentario que prende algo en nosotros. Por eso debemos de ser cuidadosos cómo está nuestro corazón. ¿Amén? Y de eso hablábamos el pueblo hace un poco, ¿no? Y me llama la atención esto porque ¿en qué tono de palabras o qué tono de voz usaría este hombre o este criado o quien fuera porque realmente no dice la palabra yo me lo imaginaba para que el hermano se enojara? Yo creo que aquí solo usaron esa frase pero me imagino que le haber soltado una metralleta ¿no? de muchas cosas negativas mira si se fue se gastó todo hizo aquí hizo aquí ahora viene campante como que nada pasó y ahora mira tu papá le está haciendo fiesta antiguos aquí como un tú sabes no me imagino que tono de los para que el hermano se enojara y muchas veces ¿por qué hablo de esto? porque muchas veces sucede esto en la iglesia en el pueblo de Dios a veces hay personas que se congregan por un tiempo en el templo y por circunstancias se alejan del templo se van del templo y en un momento determinado vuelven al templo a buscar sanidad del Señor ¿amén? vuelven a la casa ¿verdad? y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a amarlos ¿verdad? amar al prójimo amar a nuestros hermanos aceptarlos ¿verdad? a recibirlos con amor ¿verdad? ¿por qué? porque realmente a eso nos llama el Señor a que nos amemos los unos a los otros ¿amén? y volviendo al verso 28 cuando dice que entonces se enojó el hermano y no quería entrar y se salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Marcel respondía dijo al padre he aquí tantos años te he servido no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis hermanos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él que se robó y a mí me llamaba la atención porque muchas veces estudio como amigos fieles que tenemos que constituirnos ¿verdad? muchas veces sabemos donde están las personas que los hermanos de la fe que se han distanciado de esa relación con el Señor sabemos donde están sabemos en que circunstancias se encuentran sabemos en que situación están pasando a lo mejor y no estamos dispuestos a ir a buscarlos esto tiene que ver también con el poder de llevar esa misericordia a otros ¿por qué? porque realmente a eso nos ha llamado el Señor a que podamos ir y buscar a aquellos que están pasando necesidades están pasando situaciones y no te digo de aquella persona extraña sino te hablo de aquella persona cercana que un día tú tuviste esa tuya ¿verdad? porque es fácil ir y buscar extraños pero un poquito difícil ir y buscar a los cercanos porque a veces tal vez tuvimos situaciones ¿no? pero el Señor nos llama a que vayamos y busquemos a esos hermanos cercanos de la fe o de la carne o de la sangre para que vengan a arrepentimiento nuevamente para que vengan a constituirse parte de esos amigos del Señor ¿verdad? dice mira lo que sigue diciendo él entonces le dijo tú siempre estás conmigo hablando del Padre y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y negocijarnos porque este tu hermano era muerto perdón era muerto sí y ha venido se ha perdón se había perdido y es allá y mi secretaria puso un poquito ahí regalo al español con el inglés pero mira la parte importante y medular de esta parte de la palabra se había perdido dice y es allá o sea realmente la fiesta que el Padre hacía era porque él creía que su hijo estaba muerto sabía que su hijo se había perdido pero yo me pongo a pensar que el Padre en su momento no sabía donde estaba su hijo porque si hubiese sabido donde estaba su hijo lo hubiese ido a buscar es como lo mismo que le pasó a José con su papá cuando lo vivieron los hermanos yo me pongo a pensar que si él hubiese sabido donde estaba su hijo lo hubiera ido a buscar que lo amaba y si el hijo supiese donde estaba el Padre pues hubiese ido pero en este punto me llama la atención la actitud del papá porque el papá no solo se constituyó en ese momento su papá sino también se constituyó su amigo porque lo quiso comprender quiso tener esa cercanía con su hijo ¿no? quiso acercarse a tener esa cercanía más a su hija entonces imagínate tú muchas veces cuando alguien viene a la casa del Señor cuando alguien viene hacemos fiesta ¿verdad? y declaramos esa palabra que hay fiesta en los cielos porque alguien que estaba fuera del pedido pues vuelve al pedido ¿verdad? pero muchas veces nosotros debemos estar dispuestos a gozarnos con él mira pues un amigo está dispuesto a estar en las buenas y en las no tan buenas a gozarse con él ¿verdad? cuando está de fiesta y a y a consolarlo cuando está en necesidad de consuelo ¿verdad? y eso es lo que me llama la atención porque realmente tú y yo tenemos que estar dispuestos a amar en todo tiempo a nuestros amigos ¿cuántas relaciones de amistad las hemos dejado rotas por cosas tan pequeñas tan simples como no me llamó como no me hizo el favor que yo necesitaba como cualquier cosa que ha pasado y hemos dejado esa relación de amistad por cosas tan simples pero si tú como yo nos queremos constituir un amigo fiel como dice la palabra que el Señor nuestro Padre es como nosotros tenemos que estar dispuestos a amar en todo tiempo a permanecer ahí en todo momento amén amén porque fíjate que tú y yo debemos estar dispuestos a eso ¿por qué? porque el Señor está dispuesto a hacer eso con nosotros tú tienes que ser amigo de aquella persona que está en santidad y permanece en el camino como aquella persona que se distancia del Señor y no está haciendo lo correcto tienes que ser amigo ah no porque yo no junto con él porque está en pecado no, no se alejó del Señor cayó de la gracia y empezamos a tener muchos argumentos que nos distancian de ser realmente lo que la palabra dice acerca de cada uno de nosotros que debemos de constituir los amigos de aquellas personas ¿verdad? que lo necesitan imagínate que qué mejor amigo para una persona que está fuera de los caminos del Señor que tú y yo qué mejor amigo puede encontrar esa persona pero muchas veces no estamos dispuestos a disfrutar de tu asunto en muchas ocasiones y una de ellas fue saqueo cuando él va del árbol y dice gente vamos a comer en tu casa es preciso que esté contigo ¿qué decían? todos murmuraban acerca de Jesús y acerca de lo que estaba haciendo entonces muchas veces nos suele pasar eso porque no murmuren de mí porque no hablen mal de mí yo me voy a compartir con aquel que está dejado de ese mundo ¿verdad que no? definitivamente tú y yo tenemos que estar dispuestos a acercarnos a aquellas personas y mi hermano tan sencillo como que nos pasa en la casa ahí con la familia con los hermanos con los primos con los tíos ahí con nosotros ¿para qué va a ser más menos? ahí cerca tenemos personas que no conocen de Cristo o que se han apartado de los caminos y no queremos nada más ya no les queremos hablar porque ya ya están aburridos tanto que le ha hablado y no cambian tanto que le he dicho y no se pone no se alinea conoce la verdad y lo quiere mi hermano tú y yo estamos llamados a ser esa imagen de verdaderamente amigos como Jesús es con nosotros y podemos empezar cerca ahí en la casa aunque la palabra dice que nadie es profeta en su misma casa ¿verdad? en su misma tierra nadie es profeta pero no importa porque tú y yo tenemos que ser luz en medio de la oscuridad ¿amén? la sensación mira lo que dice en Proverbios 17.9 es un poco de lo que estaba tocando ya ahorita dice el que cubre falta busca amistad más el que la divulga aparta al hijo cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer ese escudo para guardar la vida de alguien más que se constituye en nuestro amigo estamos dispuestos a mantener esa amistad pero cuando tú y yo nos tomamos esa actitud y divulgamos lo que nuestro amigo de intimidad nos cuenta o lo que nos deposita en nuestro corazón ¿qué hacemos con eso? apartamos a nuestro amigo ¿por qué? porque se va a defraudar imagínate que eso es divulgar todo lo que nosotros hermanos nadie se quiere acercar a nosotros porque sabemos que aquí todos pasamos procesos pero imagínate que eso es especial a divulgar todo lo que tú eras antes de conocerlo mi hermano nadie se quisiera acercar la pandemia de esta época se queda corta te verían peor a ti y a mí y nadie quisiera tener nada que ver con nosotros entonces imagínate la cualidad que tú y yo debemos de tener como amigos de alguien y llevamos todo esto a la congregación entre hermanos aquí en la iglesia entre nosotros debemos ser amigos constituir los amigos guardarnos la espalda ser escudo uno del otro tú sabes dolernos con la dolencia de alguien alejarnos con la alegría de alguien fíjate que tú te puedes dar cuenta fácil cuando el amigo que tú escogiste para brindar en tu amistad no es tan sincero contigo porque cuando tú le cuentas algo que te ha ido bien en vez de alegrarse contigo te empieza a hablar de mi a mí a mí eso no lo hagas a mí eso no te va a ir bien no al rato de eso mira va a ser al fracaso pero cuando alguien se alegra contigo de tu gozo realmente te das cuenta que esa persona es tu amigo realmente está buscando esa cercanía contigo porque no solo quiere estar en los momentos malos mira hay personas que le gusta ser amigos de las personas en los momentos malos ¿por qué? porque le gusta que la otra persona se sienta comprometida con la amistad les gusta sentirse necesitados hay personas que son así ¿no? hay personas que tienen esa lastimosamente esa situación pero no al contrario tú y yo debemos de estar dispuestos a ser amigos de otros pero que está en todo tiempo con esa persona ¿me? mira lo que dice en Proverbios 16 y 28 dice el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos es lo que estábamos hablando hace un momento miren lo que la palabra de Dios dice en Proverbios ¿verdad? que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los amigos ¿cuántos amigos se han alejado de nosotros o nosotros nos hemos alejado de esto muchísimo por algo sin fundamento por una murmuración imagínate si el Señor se alejara de nosotros por todo lo que a veces nosotros nos enojamos con Él y hablamos cosas en contra del Señor pero Él está ahí Él es fiel Él sigue permanece con nosotros mira lo que dice en Proverbios 17 y 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama un amigo y en la angustia es como un hermano amén mira lo que dice Salmo 23 Salmo 33 perdón 1 esta parte la hemos escuchado mucho hemos visto mucho esta declaración dice mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos juntos en armonía y mira cómo finaliza el verso porque ahí envía Jehová bendición y vida eterno cuando tú y yo realmente tenemos una relación de armonía no sólo en la iglesia no sólo en el templo sino en nuestras relaciones en nuestras amistades con nuestra familia con nuestros hermanos de sangre es ahí donde dice se cumple esta palabra ¿verdad? ahí envía Jehová bendición y vida eterno esa es la promesa cuando tú y yo estamos dispuestos a tener esa relación de intimidad primeramente y de amistad con el Señor Él está dispuesto a hacer eso con nosotros imagínate cuánto más nosotros tenemos que hacer con nuestros amigos yo pienso que esta mañana el mensaje mi hermano es un mensaje de reflexión para ti para mí de que necesitamos valorar un poco más el ser amigo como el Señor es amigo de nosotros amén yo pienso que hoy en día nosotros tenemos que estar dispuestos a eso amar realmente a que alguien pueda decir en nosotros Él es mi amigo con quien puedo contar y que tú puedas decir también Él es mi amigo con quien puedo contar amén es necesario que tengamos ese tipo de relaciones porque como te digo es lindo y es precioso decir que Jesús es nuestro amigo pero si no hacemos lo que Él nos mata difícilmente pero como no lo vemos pero al que vemos y no lo amamos es difícil ¿no? entonces realmente creo que tenemos que estar dispuestos a amar al que vemos al que está cerca de nosotros ¿amén? está de fuerte la palabra y ahí está mi hermano quiero que cierren sus ojos vamos a a meditar en la palabra de esta mañana yo creo que a lo mejor muchas veces quisiéramos escuchar otro tipo de mensajes pero esto era lo que el Señor estaba inquietando en mi corazón hace mucho tiempo atrás porque realmente necesitamos brindar la amistad en este tiempo los hijos de Dios tenemos que constituirnos los mejores amigos de otros no hay mejor amigo que tú o yo para alguien que lo necesita mi hermano créeme que no hay no hay mejor amigo que tú o que yo para alguien que está allá afuera necesitado de un abrazo de una palabra de aliento de una palabra de vida de que tú y yo podamos estar dispuestos dispuestos a dar la vida por alguien más y dar la vida realmente no significa que tú pongas el pecho y pierdas tu vida física por alguien más sino que estés dispuesto a que se desgaste se desgaste tu vida por amar a otro se desgaste tu vida por por tener esa relación con alguien más amén medita ahí mi hermano medita 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 la relación que tú tienes con el padre como tu amigo que relación tú y yo podemos tener ahora mismo con nuestra padre celestial para poder llamar nosotros a él también nuestro amigo que estamos dispuestos a hacer para ayudar a nuestra amistad a otro que lo necesita gracias 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 espíritu santo inicia nuestras vidas llena llena señor padre sana toda la herida que se haya hecho señor como un amigo señor por alguna circunstancia por alguna fe padre si vas tú sanando ahora mismo nuestros corazones sana sana nuestro corazón señor si ha sido herida en algún momento por una relación con algún amigo señor o si nosotros hemos herido el corazón de alguien señor de un amigo padre te pedimos que seas tú también señor sanando ese corazón señor te pedimos padre que seas tú en esta mañana señor en este día traer una prima diferente a nuestro corazón padre que seas tú llenando señor llenando nuestra vacina padre llénanos señor con tanto amor padre con tanto amor señor que podamos amar a otros desbordar ese amor para con otros padre llénanos señor porque sabemos que tu amor señor echa fuera todo temor señor echa fuera toda dolencia del alma y del cuerpo padre te damos gracias señor en este día gracias por lo que haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros papito de Dios te damos toda gloria y toda honra en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén gracias a todos y a todos de Dios